Audio Jungle Audio Jungle un poquito más acertados, viendo la dificultad que tenemos en los partidos y viendo además en el momento en el que nos encontramos de la temporada, pues bienvenidos a todo lo que sea ayudar al equipo para continuar, estar en la parte de arriba, siempre para ser bienvenido. Es un reto precioso, es intentar ganar otro partido más, el seguir con una racha lo más amplia posible, como comentaba la semana pasada, creo que siempre y cuando sean retos, sean objetivos que puedan ser compatibles con el objetivo global que tenemos como equipo, creo que siempre van a ser buenos y van a aportar un plus más para este equipo. Sí, está ahora mismo a dos puntos de playoff, es un equipo que fue de menos a más durante la temporada, que tuvo un comienzo un poco detubeante hasta que se adaptó a la categoría, pero que una vez que se adaptó está siendo uno de los equipos revelación, está con un rendimiento extraordinario, fuera de casa es uno de los mejores equipos de la categoría, ha vencido ya en pistas como la de Rivas, como la de Antequera, Portollano, entonces creo que ya da mucha muestra del potencial que tiene Córdoba, especialmente fuera de casa, es un equipo que ya en la ida no conseguimos ganarle, nos empatamos allí en su pista, o en Montilla en este caso, y que no va a exigir tanto como lo están exigiendo el resto de rivales y que además, en este caso al estar en casa siempre tenemos ese plus de motivación para poder afrontarlo, pero que si no estamos, como decimos siempre, si no estamos al máximo de nuestras posibilidades, pues no lo vamos a conseguir.